Notas, claves y algo más con Julio Barreto y Estrella Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! 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 la suburbia de Acapulco, allá era donde estaban los bares, estaban los restaurantes y la playa, que sigue siendo hermosa, en Caleta, crece Acapulco de Caleta hacia el Parque Papagayo. Yo recuerdo aquellas playas que uno caminaba, la condesa era solo, 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 estaba el hotel nada más, el hotel Papagayo, que se llamaba Náhuatl y después Papagayo, después estaba el hotel Maris, el Rix y de ahí nos íbamos hasta el hotel Presidente y el Cano, eran los únicos hoteles que existían en Acapulco, en esta zona. Fíjense, ya existía la costera, ya nos comunicamos con Puerto Marqués, que en Puerto Marqués ya estaba el hotel Pierre Marqués, fíjense, era el hotel Pierre Marqués. Entonces, eran los únicos hoteles de esta área y pues los únicos venían o los turistas o venían de Alemania, de Rusia, de Francia, de todas partes del mundo y era un vergel Acapulco en ese tiempo. Sí, también creo que también no hay mucha visita ahí en esos barrios, porque la inseguridad en esos lugares se ha hecho notoria hoy en día. No es tanto, indiscutiblemente, porque caminaba mucho turismo para esa área en ese tiempo, porque ahí estaban las casas, había casas de huéspedes, como no había hoteles, como no había mucho donde hospedarse, pues entonces había casas de huéspedes, casas de huéspedes, y ahí caminaba mucho turismo porque se introducían a las casas de huéspedes, por eso había ese paso. Pero luego comienza a crecer Acapulco, ustedes ven un Acapulco diferente, ahora hay hoteles y hoteles, hay suites, hay por todos lados, hay muchas, 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 pero muchas, hospedería, y pues ya el turismo está en la costera prácticamente. Sí, se dice que los barrios históricos son hoy en día los pilares de nuestro puerto, porque pues ya ahorita ya las casas ya son más modernas, más lujosas, ya se olvidó lo que eran las verdaderas casas del puerto de Acapulco. Y fíjate una de las cosas, linda, estaba pasando por ahí, por donde estaba, ¿cómo se llama este lugar? Donde están las golondrinas, estaba ahí el trópico, se han de acordar ustedes del trópico, y estaban tumbando ahí lo que era la farmacia La Roqueta, y voy viendo esos muros, esos muros hechos de barro, digo, hasta se me querían salir mis lágrimas de recordar cómo la construcción esa todavía existe en el 2000, en el 2018. Estamos hablando de una construcción de hace 70, 80 años, y no tiene varillas, sino eran esos muros que hacían de adobe, gruesos, muy resistentes, y qué bonita aquella forma, porque en aquellos tiempos las casas eran muy altas, las casas eran de teja, frescas, Acapulco olía a hierba, olía a trópico, olía a mar, olía bonito, olía Acapulco. Me tocó ver Acapulco todavía sin las colonias, no existía la garita, no existía la laja, no existía ni siquiera las brisas, todo era maleza, qué hermoso aquel Acapulco precioso, de veras. Sí, muy bonito, y pues a todos nos hubiera encantado conocer de aquella, lo que lo diferenciaba de los demás puertos, y pues qué desgracia de no haberlo conocido, haber conocido esa cultura que antes tenía, lástima, pero pues hay que trabajar en recuperar ese Acapulco. Pues es lo que se está tratando, ¿no?, de recuperar ese Acapulco, se han abierto otros destinos, pero sí lo único que te puedo decir es que Acapulco fue la puerta grande para conocer México, en serio, Acapulco fue la puerta grande para conocer en todo el mundo México, que existía México. Acapulco se conoció en todo el mundo y se sigue conociendo en todo el mundo, aquí teníamos gente de todos, de todas partes del mundo, así es que Acapulco fue la puerta grande, México le debe eso a Acapulco, de que Acapulco fue y sigue siendo la puerta grande de México. Y eso es, debemos sentirnos orgullosos los acapulqueños, ¿verdad? Sí, muy orgullosos, porque pues como dice usted que Acapulco fue el que dio, que México se diera a conocer internacionalmente por las discotecas, porque los artistas estadounidenses pues venían acá, y ellos fueron los que le dieron popularidad, tanto a Acapulco como a México. Además la primera discoteca que se funda en Latinoamérica, Latinoamérica, fíjense bien chicas del coro, chicas estudiantes, la primera discoteca a nivel, pues de lo que es Centroamérica, todo lo que es este lugar tan hermoso, es Acapulco y se llamó, ¿cómo creen que se llamó? Tequila Agogo, ahí se llamó la primera discoteca que se puso en Latinoamérica, se llamó Tequila Agogo, que la trae un gran hombre, Ted Stoffer, un gran promotor de Acapulco, un hombre que hizo mucho por Acapulco y que le debemos mucho, igual que a Johnny Westmuller, un gran amigo personal, y créanme que un gran hombre que dio a conocer a Acapulco con sus películas. Ese Tarzán, el primer Tarzán, aquí vivió y aquí murió, y aquí está enterrado. Y yo sigo insistiendo en las autoridades, que pongan atención, porque él no está en la rotonda de los hombres ilustres, un gran personaje que dio mucho por Acapulco, por Guerrero, que dio con sus películas en todo el mundo, dio a conocer a Guerrero, sus lagunas, sus playas, y lo tenemos en un panteón municipal, cuando podía estar en la rotonda de los hombres ilustres, indiscutiblemente. Bueno, muy interesante esta información, pero llegó la hora de ir a un corte comercial, no le cambie, regresamos. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados, te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, Guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby. Confianza hecha pureza. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por SUB TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado Bueno, ya estamos de regreso aquí en la sección ahora de espectáculos. Me están acompañando a Esmeralda, que estudia en el CBTIS 14, profesor Julio y Aura Mar. Bueno, hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, que ahorita la juventud y también de cualquier edad, están hablando sobre la serie de Luis Miguel, que pues ha tenido una respuesta excelente del público. y pues ahora ya se viene la segunda temporada y pues yo veo que mucha gente ha de estar feliz. Esmeralda, ¿tú la ves esa serie? Sí, no me la pierdo cada domingo, la verdad estoy súper apegada a las 10 de la noche. Le digo, mamá, ya no me molestes, porque ya va a empezar la serie de Luis Miguel y es una obra completa de capítulo. Excelente. Bueno, pues usted, profe, ¿qué piensa acerca de… No, pues hablar de Luis Miguel es hablar de alguien que le ha echado ganas, yo lo recuerdo todavía pequeñito, tuve la oportunidad de convivir un poco con él cuando los traían que estaba, canta niño, canta, vamos a ver, lo traía Raúl Velasco, el niño estaba Luis Miguel, estaba Marito Fernández, que eran los que planteaban en ese entonces, y pues tuve la oportunidad de tenerlos en el Parque Papagayo, yo estuve ahí como director, perdón, como coordinador de eventos del Parque Papagayo y ahí se grabaron algunos programas de Canta, Niño Canta, los conocí, y en eso pues Luis Miguel tendría un promedio de unos 9 años más o menos, cuando yo conocí a Luis Miguel aquí en Acapulco, ya era pues Luis Miguel pequeño, era un niño, igual que Perito Fernández con aquella canción de la mochila azul, se acuerdan ustedes, ¿qué te pasa chiquilla?, ¿qué te pasa?, me dicen en el C-Betis 14, ándele que es C-Betis 14, pues así es, así conocí yo a Luis Miguel y tuve la fortuna de platicar un poquito con él, platicar con ese gran amigo y señor que siempre nos estrechó su mano, es Raúl Velasco, ¿verdad? Bueno, gracias a esta serie pues ya demasiada gente escucha a Luis Miguel, gente que antes creo no lo escuchaba, ahora ya también se está vuelto, se ha vuelto fan de él, y ahora Mar, ¿ha visto la serie? No, yo no la he visto, honestamente no la he visto, pero sí reconozco el talento artístico de Luis Miguel, de toda la trayectoria que desde niño, como dice Julio Barreto, ha tenido y una de las mejores bozas de Latinoamérica y por qué no del mundo, un hombre muy talentoso y que pues tiene también su casita aquí en Acapulco y eso que en un momento dado es algo delicioso para la gente de Acapulco, el tener un personaje como él en nuestra bahía de Acapulco. Y sobre todo hay algo que es bien importante, él como cantante comienza a preparar esos boleros, ya no estás más a mi lado corazón… Retornando esos temas inmortales… Y que los jóvenes viejos, ¿verdad mi maestro? En aquello nos hace recordar y pues estamos oyendo en voz de Luis Miguel aquellas canciones, ¿sí? La incondicional. La incondicional, pero todavía me voy más atrás, es que canciones hermosas que está cantando, que nos gusta primero su voz, su tono que tiene, sus arreglos, sus composiciones. Y hay una de las cosas importantes, fíjense que su pianista fue mi alumno, Ismael Alderete, su pianista que ahora está haciendo un solo por ahí, que hace con el pianista, él fue mi alumno allá en la prepa 7, Ismael Alderete que le mando saludos y de veras un fuerte abrazo, porque es un gran músico y él siempre ha sido un gran músico, siempre ha sido un gran músico. Yo me acuerdo, y voy a cerrarme tantito del tema, cuando Ismael Alderete, estábamos en la prepa 7, en una ocasión estábamos presentándonos en una clausura de la universidad y nos falló el bajista, nuestro buen amigo y también músico René Portillo, que andaba con un grupo tocando en Oaxaca y no llegaba el bajista, él agarró el piano con la mano derecha y con la mano izquierda, el bajo, y sacó adelante, mis respetos a Ismael Alderete, estudió en el Conservatorio Nacional, es un gran virtuoso pianista, y nuestro reconocimiento a un guerrerense acapulqueño 100%, además me honro con ser amigo de su familia. Bueno, también lo que comentaba de su música, pues como eran canciones de antes, actualmente la juventud, pues está dando la oportunidad de escucharla, de conocerla. Y son tantas cosas que han pasado con Luis Miguel, sus canciones, ha cantado de Armando Manzanero, voy a apagar la luz, porque me la van a cortar, contigo aprendí, que existen nuevas y mejores emociones, ay qué hermoso, quisiera tener la edad de esas niñas para ser enamorado, a este edad también uno se enamora, ¿no es cierto Javier? Así es, claro que sí. Qué bonito es cantar esas canciones y que las escuches, no, este… Y más cuando te las dedican, ay qué hermoso. Y te las llevan de serenata, ¿no? Contigo aprendí, y abres la ventana, y ves las guitarras, y el mozo allá cantándole a la bella, qué hermoso, qué bonito, ¿no? Bueno, también les traigo algunos datos de que Shakira dio otra fecha para su gira del Dorado World Tour, la fecha que tenía propuesta era para el 11 de octubre, pero ya se agotó, y la nueva fecha que da es para el 12 de octubre, se estará presentando en el Estadio Azteca, y pues no aprovechen porque… aprovechen, digo, porque pues ya de otra fecha para que la vayan a ver al Estadio Azteca. Además viene extraordinaria, vi algunos reportajes que pasaron en la televisión, ¡ah! Cuidado con Shakira, viene pero echando perolumbre, viene, qué bueno, nos da gusto. Bueno, eso es admirable, ¿no? Sí. Así es, Meraldo, ¿te gusta Shakira? Solamente la canción del chantaje. Chantaje. Es una canción que le trae recuerdos. Muy bien, pues adelante. Bueno, no sé si sepan que ya salió la canción oficial para el Mundial de Rusia, que la va a interpretar Nicky Jam, Will Smith y Hera Steffery. La canción se llama Lay It Up, pues este va a ser el himno oficial para el Mundial, que es como la combinación de reggaetón, algo así, pues ya está esta canción, así que se va a poder disfrutarla en vivo cuando sea el 15 de julio, que es la final del Mundial. ¿Es la final? Sí, el 15 de julio. El 15 de julio, la final del Mundial, pues para todos. Ahí van a interpretar la canción. Y sobre todo, ah, ¿no es al principio? No. Va a ser para el final, para el cierre. El que salga con la copa, vencedor y ganador del Mundial de Fútbol. So, entonces, tendrá que ser. Pues me parece muy bien, aunque me gustaría para gozarla más, ¿no? Claro, desde el principio para mí, como que se paliaría más, ¿no? Así es. Oigan, y antes de que se me pase, porque ahí tengo mi fans número uno, la señora Irene García, que nos está viendo. Señora Irene, gracias por seguirnos viendo. Es que de veras, nos ve todos los domingos la señora Irene, mi gran amiga. Le mando un abrazo muy fuerte. Gracias, señora Irene, porque estamos viendo. Y estoy esperando que me llame, si veo mi teléfono, no me ha llamado. Adelante. Y pues, ¿qué les parece sobre…? ¿No han escuchado nada de la canción? Pues realmente no, no la hemos escuchado. ¿Algo? No, no, para nada. También una buena. Pues apenas se están subiendo, pues, a las plataformas digitales. Ah, para que la busquen. Pues vamos a ver, porque… Es como una canción de que se viva la vida, se vive el momento. Sí. A ver. Espero que sea mejor que la de Shakira. Pues, yo la escuché y creo que no. No supera el huaca huaca. ¿No? Huaca huaca. Huaca huaca. Ah, hay una canción bonita, me gusta ese huaca huaca. Sí. ¿Sí, verdad? Sí, pero casi no, no, tiene el ritmo así. No, 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 es que no es muy, muy, muy caribeño, debe ser más allá de Rusia. Más contagiosa, me imagino. Como muy casachón. Sí. Sí, no, pues sí, porque si fuera de este lado de acá, pues íbamos a gozar mucho con, con, pues, el trópico, con la música huapachosa de esas tierras calientes, ¿no? Sí, tiene combinación de inglés y español. Así es, pero más inglés que español. Pues ya estaremos próximos con, comiendo fútbol, bebiendo fútbol, y todo fútbol, y bueno, México, esperemos que de manera incondicional los mexicanos estemos viendo este mundial, y pues toda la buena vibra para nuestra selección nacional. Ojalá, de veras, que le echen ganas a la selección nacional y que hagan un buen papel, ojalá, Dios quiera que sí lo logren, porque ya, bueno, años pasan, años vienen, años van, y casi seguimos igual, ¿no? Pero la gente siempre fiel a su selección nacional. Ah, no, eso sí, eso es indiscutible, así es, siempre estaremos con nuestra selección, gane o gane. Ah, sí, porque para nosotros siempre va a ganar, ¿no? Nuestra selección, nunca va a ser perdedora. Bueno, pues no se pierdan la segunda temporada, estén al pendiente de esta serie de Luis Miguel, y pues eso fue todo de la sección de espectáculos, el próximo domingo pues les estaremos dando más datos acerca del mundo del gran espectáculo, de aquí de nuestro país, y pues vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados, te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¡Ay, es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas, además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado Bueno, ya estamos de regreso en Notas Claves de Algo Más con el profesor Julio Barreto. Hoy tocaremos el tema de violencia en el noviazgo y es la sección de colectivo juvenil. Bien, pues, hoy vamos a estar platicando ya sobre un tema que hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo, ya algunos domingos, sobre la violencia en el noviazgo. Y que esto indiscutiblemente invitamos a esta pareja extraordinaria y que están echándole ganas para mejorar esa relación. Que ellos tienen buena relación, pero ahora vamos a llegar a conclusiones. Yo pienso que esto va a ser, terminar ya con este tema, sobre cuáles serían las posibles soluciones para sanear esa parte tan importante dentro de los jóvenes en el noviazgo. Bueno, los adolescentes hoy en día no tienen la definición clara de lo que es la violencia y pues este es el hecho de prohibir algo, de imponer algo, con el hecho de lograr un fin y pues uno de ellos es cuando les prohíben de que agreguen a un amigo en las redes sociales o que le dé me gusta, algunas fotos, eso pues ahí ya se está prohibiendo algo y los jóvenes pues piensan que no es violencia. Yo entrevisté a una pareja y yo les comenté acerca de eso, de que si consideraban que prohibir que le diera like a unas fotos o que agregar a un amigo era violencia, ellos me dijeron que no, que no era violencia, nada de eso, que solamente eran celos. Pero pues yo me quedé, pues o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Pues los celos es violencia y pues yo me quedé, digo, qué mala información tenemos hoy en día los jóvenes. Indiscutiblemente cuando nosotros hablamos y estamos, y yo me voy a hacer más para acá porque estoy como un poco retirado de la pareja. Poquito, poquito. ¿Verdad? Y bueno, pues si ustedes que han estado ya en este tema, ¿ha mejorado la relación? ¿Cómo la ven? Bueno, desde que hemos venido a las pláticas con el profesor, creo que sí ha mejorado un poco nuestra relación. Al principio, pues sí, teníamos como que ciertos roces, pero los hemos llevado poco a poco con plática y pues tolerancia ante todo y vamos un poco mejorando. Sí, de hecho, nuestra comunicación ahorita está un poco, pues hay más comunicación, vaya. Antes era de que estoy enojada, no me hables y luego se me pasa y ya no, hasta ahí. Pero uno ahorita me dice, no, mira, hay que platicarlo, hay que ver cómo podemos resolverlo. Y ya yo me respiro y digo, órale, va, vamos a platicar. Porque si no, pues no se va a poder. La plática es una semana después, ¿verdad? Pero platicamos. Ah, no es cierto. No, sí platicamos mucho. Como dice la canción, vamos a platicar las cosas de los dos, ¿no? Y es bonito, es bonito cuando hay amor, hay cariño, hay comprensión y sobre todo respeto, que eso es lo fundamental. ¿No, mi querida Aura Mara? Definitivamente el respeto en las relaciones humanas es imprescindible. La comunicación, aunque está muy espaciado una semana después, dicen que no hay que acostarse ya cuando es la pareja ya consolidada, no hay que irse a la cama enojado con la pareja. Entonces, no hay que irse, despedirse de nuestra novia, de nuestro novio, estando molestos. Hay que propiciar el canal de comunicación asertiva para en un momento dado hacer las aclaraciones pertinentes. Tolerancia, respeto, paciencia, creo que son la base de un buen noviazgo y pues bueno, es importantísimo el que esas sean las bases de esa relación maravillosa de cuando uno está en esta bellísima edad en la que están los jóvenes que el día de hoy están presentes. Sí, efectivamente, yo no concibo que una semana, dentro de una semana hablamos, porque dice la canción, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, ¿no? No, fue un poquito exagerado, no platicamos a la semana. Yo le digo, mira, dame cinco minutos que se me pase el enojo, porque pues no quiero decir cosas que no, ¿verdad? Porque cuando uno está enojado, y digo, las mujeres por favor comprendan, bueno, nos comprendemos, cuando uno está enojado a veces dice cosas que no debería decir, dame mis cinco minutos que se me baje y platicamos tranquilamente, ¿por qué no? Con dos cachetadas, ¿verdad? Le dije que cinco minutos. Ay, sí, está bien, ¿no más cinco? No, pues sí. Lo que pasa es que, miren, cuando hay convención, cuando hay empatía, cuando nosotros respetamos, porque bueno, cuando hay respeto en la novia, en el novio, hay una buena relación. Y yo creo que eso es bien importante, que el respeto sea mutuo en una pareja, para que no se falten, para que no se humillen y no se estén agrediendo, porque es una agresión definitivamente. Entonces, ahí yo pienso que eso es importante, ¿no? Así es, profesor. Y otra preguntita, ¿cuánto llevan de novios? Vamos para cinco años, vamos cuatro y medio. Yo creo que entonces la comunicación sí es fundamental. Fundamental, en serio, sí. Fíjate que aparte de como dice ella, no es una semana de lo que nos tardamos en hablar, sino sí son como alrededor de unos 10, 15 minutos, pero aquí el que cede soy yo, ella es como que más durita y, pues sí, más blandito soy yo. Así debe de ser, pero también debe moderar. Claro, bueno, pues hay que entender que siempre las damas tienen su característica muy especial. No, mi querida Aura Mar, la mujer siempre quiere ser… Sentirnos conquistadas en un momento dado, esa es la razón por la cual ella pone esa para que tú le insistas un poquito. Pero bueno, también en un momento dado, las mujeres, el reconocer cuando nosotros fuimos las toficiadoras de la ruptura o del enojo, pues también aceptar y pedir la disculpa, el pedir en un momento dado, el reconocer cuando la regamos, creo que es importantísimo para que en un momento dado no estemos también mermando. Yo, de la violencia, me queda claro que hay violencia psicológica, violencia verbal, violencia física. En este sentido, ustedes como pareja, esa parte de gritos, esa parte del daño psicológico o de los golpes o pellizcos o jaloncitos de cabellito, se ha dado en la relación y por qué sí y por qué no. Bueno, pues haciendo memoria, no, no ha habido ese… No hemos llegado a los golpes, no hay golpes, no hay… Celos sí hay, así que den hacia mí y yo hacia él, para que les digo que no, sí, sí. Celos hay, pero son moderados, ¿no? No, pellizcos, pues no solamente que lleguemos a estar jugando o no sé, cositas así, pero no, pellizcos, no, golpes tampoco. No sé qué, psicológicamente tampoco no siento que me agrede. No, mira, pellizcos y cositas así, cuando estamos en reunión en casa de ella, hay cosas que no me parecen, oye que la comida está fría, oye que el cerdo no me gusta y es cuando yo le empiezo a pellizcar o cositas así, hasta ahí nada más, no, en serio, en serio, sí. Pero fuera de tener broncas muy, muy fuertes, no, la verdad no. Y pues para ya llevar cuatro años y medio, cinco, no, creo que sí he sido bastante tolerante, ¿no? Bueno, han sido los dos, porque bueno, los dos han soportado, porque existe el amor, porque existe cariño y porque yo creo que hay comprensión, además hay empatía, porque si no hubiera, no hubiese empatía, entonces pues lógicamente no estuvieran juntos en este momento. Sí, y como le comentaba hace rato, estar molesto yo con ella, pues será un poco tiempo, no es mucho el tiempo, cinco minutos y ya se me pasa la molestia. Es que eso es importante, miren, una de las cuestiones que todo psicólogo siempre recomienda es que cuando estén enojados, no, no hablen, tranquilícense, respiren, piensen ustedes en las mariposas, piensen ustedes en el mar, piensen ustedes en Zacil, piensen ustedes en Betty y ya una vez que se relajaron, entonces platiquen, vamos a platicar las cosas de los tres, ay no, eran dos, bueno, pero eso es bonito. Feliz de los cuatro, ¿no? No, para que fueran, sí, las cosas de los tres, porque ya había nacido el niño, dice. Bueno, eso es bien importante, que haya una excelente comunicación, ¿no, Aura? Eso va a ser bien importante, lleva un buen fin y yo pienso que eso va a ser extraordinario para todos, para todos y pues bueno, esto lo tenemos que practicar, es cosa de practicar, ojalá lo practicaran también nuestros padres, no nomás en el noviazgo, en el matrimonio, lo practicaran, estuvieran siempre bien pendientes del esposo, de la esposa, del novio, de la novia, ¿no? Sí, porque bueno, digo, yo no me he casado, ¿verdad? Pero tengo compañeros que ya están viviendo juntos y me dicen que la relación sí cambia, que ya no es nada como en el noviazgo. Claro, es lógico. ¿Quieres conocer a Manuel, vive con él y al revés, voltado? Sí, la relación en un momento dado de noviazgo, como que de repente cuidamos un poquito, apariencias, principalmente las mujeres, y creo que algo que es fundamental es tratar de ser auténticos también en el noviazgo, porque de repente nos ponemos máscaras y ya cuando se da ya el matrimonio, pues bueno, el desencanto, ¿no? Porque algo que aparentemente antes sí me gustaba, ya casada, pues ya siempre no me gusta. Entonces, el tratar de ser sinceros, honestos con nosotros mismos, con nuestra pareja, creo que es fundamental para en un momento dado tener las bases bien, bien arraigadas de lo que va a ser la relación. Pues yo les auguro a esta parejita de cuatro horas, cuatro años y medio, que consoliden a través del respeto, de la buena comunicación, de la tolerancia, de la paciencia, del amor, que es fundamental, porque sin amor, pues, ¿qué sería de esta relación y de las relaciones humanas? Entonces, básicamente, les felicito de poder en un momento dado sortear esa multitud de sentimientos que se dan cuando estamos vinculados con otro ser humano en el terreno sentimental. Felicidades porque, pues bueno, ya llevan bastante, bastante tiempecito, ya se conocen lo suficiente y ojalá que esto se consolide aún más. Bueno, gracias Isaac y Amanda por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto y bueno, se respira todavía el amor de esta pareja. Y de veras que sí se respira. Tan es así que ayer estuve en una festecita, estamos festejando a la mamá de Isaac, que está cumpliendo años, Lulucita, mil felicidades. Y luego le vamos a cantar las mañanitas que las va a tocar nuestro buen amigo Javier y las va a cantar Enrique Brito. Pero sí, les quiero decir, agradecerle por el tiempo que nos prestaron, por el tiempo de estar viniendo con nosotros. Hoy llegamos a la parte final, hoy estamos terminando ya este tema y les agradecemos, esperamos que no sea la primera ni la última vez que estén con nosotros, que permanezcan, porque son gente valiosa, que vale la pena escuchar sus opiniones y que nos gustan y que vemos que ustedes están preparados. Y una de las cosas importantes es que ellos dos, ¿qué creen? ¿Qué? Trabajan haciendo algo para el estómago. Los dos son licenciados en… Gastronomía. Gastronomía. Así es que, imagínense, así es que, ¿quién le prepara a quién? No, un día le prepara a Amanda y otro día le toca a Isaac, ¿verdad? No, la verdad no, él va a cocinar. ¿Ah, él va a cocinar? Definitivamente él va a cocinar, ya, así está dicho. Bueno, quedamos… Pues ya dijo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a los acortes comerciales. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. ¡Ay, es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla. El resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado Bueno, estamos aquí como invitados especiales de la escuela del CBT número 14. Tenemos a directivos y a las candidatas que nos están representando para ser la novia del estudiante. Bueno, pues estamos ya aquí con la escuela y ya tenemos aquí al subdirector. Maestro, ¿su nombre? José Carlos Retana Chaparro. José Carlos, ¿tienen un evento muy especial, muy pronto? Así es, tenemos el evento de la candidata a novia del estudiante del CBT número 14. La, es un evento que se hace cada año el día del estudiante, es una fiesta que se hace en la escuela y quién no recuerda a los que estudiamos la secundaria en ese momento. Y sobre todo es un, son momentos que se van compartiendo porque pasan las candidatas a los salones, vendiendo sus boletos, sus votos, son votos, ¿verdad? Son sus votos, sus votos, así como también hacen algunas rifas para poder recabar más, pues más votos para ellas. Así es, bueno, pues aquí esto es bien interesante. ¿Qué día se llevará a cabo este evento, maestro? El día 6 de junio, en las instalaciones del plantel. Bueno, y aquí vemos estas bellezas. Si quieren hacerme un close-up con una cámara, háganme un paneo. Y aquí tenemos, aquí tenemos a la maestra de este lado, tenemos a la maestra. Yadira Jaime Domínguez. Y aquí, me traigo a la primera, a la primera de las jovencitas. ¿Cómo te llamas? Llamo a Zuli Tsen. Zuli, ¿en qué año estás? En sexto de electromecánica. Electromecánica. ¿Y te gusta la grasa, te gusta el aceite, te gustan los motores? Sí, me encantan. ¿Sí? Sí. ¿Ah, eso? Muy bien, pues fíjese, una jovencita, ¿qué edad tienes? Dieciocho. Dieciocho años, vean esta jovencita. Muy bien, vean, ya tenemos. Y aquí tenemos a… Jennifer Ixel. ¿Perdón? Jennifer Ixel. Jennifer Ixel. Ixel, ¿qué edad tienes? Diecisiete años. ¿Qué cursa? Cuarto semestre. ¿De? De recursos humanos. De recursos humanos. Bueno, cuando ustedes trabajan en un hotel y está ahí ya trabajando, recuérdene, yo te vi cuando estabas, la verdad, para que le eche la mano y pueda entrar a trabajar. Gracias, pues del otro lado me voy allá con nada menos. Para que nos presentes a las demás. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ana Cecilia y soy de ese chito semestre, soy representante de la especialidad de recursos humanos. También recursos humanos. Uy, qué bien. Mi nombre es Carla Ileana, soy de la Camacho y estoy en la producción de alimentos. Producción de alimentos, ella va a ser una buena, también una buena licenciada en gastronomía. Para medicina. Para medicina. ¿Para medicina? Para medicina. Ay, me duele ya esta pierna. No, sí, traigo un dolor ahí en la pierna. Pero bueno, seguimos entonces. Aquí tenemos a… Tenemos aquí a un chico que va a competir también y que es muy importante el que sepamos de que también en esta fiesta del CETIS 14 va a haber un jovencito, el que queremos que dé su nombre y sus datos personales. Mi nombre es Edson Agera Rojas, soy de segundo semestre de ofimática. ¿Y? Y tengo 16 años. Eso es. ¿Soltero o casado? ¿Viudo enamorado? Soltero. Ay, te está viendo tu novia. Muy bien. Y también pues tenemos a alguien más que está concursando. ¿Esmeraldita? Esmeralda. Ay, hermosa. A ver, Esmeralda. Ay, muchas gracias. Bueno, yo soy Esmeralda Chabelas, curso en la especialidad de electromecánica, estoy en cuarto semestre. ¿Y? La verdad es que la convivencia con las niñas ha sido muy buena. En el poco tiempo que llevamos participando, hemos fomentado una amistad tan padre. Y que sobre todo, todo mundo lo que busca en esto es hermanarse más, conocerse más y ser mejores estudiantes. Y a mí me consta que Esmeralda es una jovencita dedicada. Yo recuerdo cuando iniciamos, profesor, iniciamos con Esmeralda este programa, esta sección que es colectivo juvenil. Ella es una sección que prácticamente sigue siendo de ella, nada más que ella es muy celosa con sus calificaciones. Y a veces nos dice, es que no puedo ir a hacer ahora el programa porque tengo un examen, tengo que estudiar, tengo que prepararme. Pero así también se preparó para esta sección y nos da muchísimo gusto. Esmeralda, te deseamos lo mejor de lo mejor y que bueno, ojalá que todas sean ganadoras porque todas van a ser ganadoras. Maestro, platiquemos un poquito de qué es la escuela, cuáles son sus planes, cuáles son sus metas, qué pasa ahí, maestro. Bueno, el 70 es número 14, tiene 46 años dando servicio a la juventud de Acapulco. También tenemos nosotros actualmente seis especialidades en carreras técnicas, que es la administración en recursos humanos, producción industrial de alimentos, técnicos en electromecánica, técnicos en electrónica, técnicos en programación y técnicos en ofimática. Deseo la palabra al ingeniero Joaquín, él tiene un poquito más. Pues adelante, ingeniero. Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Ángel Castrejón Angli y mi materia es inglés y física. Soy maestro de alguna de las chicas en especial de Esmeralda y quiero hacer hincapié en que, por ejemplo, su especialidad que es la de electromecánica, es una especialidad tradicionalmente de hombres. Son nada más dos compañeras ahí y treinta y tantos hombres, pero eso las fortalece. Y es una carrera que ha tenido mucha historia para el puerto de Acapulco, porque siempre hemos considerado que la continuidad te hace una especialidad. Los jóvenes que, por ejemplo, estudian la secundaria en lo particular, en la técnica uno, la principal, tres años de electricidad, estudian en el Cebetis tres años de electromecánica y se van a estudiar el tecnológico cinco años de su carrera en electromecánica. Esos chicos salen excelentes, han sido algunos de los mejores ejemplares que ha dado como estudiantes del Cebetis, porque han brillado a nivel nacional. En la actualidad, por ejemplo, los dos superintendentes de Comisión Federal de Electricidad son jóvenes egresados del Cebetis 14. Eso para nosotros es un gran orgullo. No, y una satisfacción. Así es. Pero además el Cebetis 14, que es el más antiguo del Estado de Guerrero en educación media superior, de alguna manera tiene una gran cantidad de becas, es un plantel federal, que me gustaría a mí que los jóvenes nos acercaran a nosotros, porque de alguna manera el gobierno dispone de una gran cantidad de dinero para becar a los jóvenes y ellos deben aprovecharlo. Obviamente las escuelas privadas no cuentan con este tipo de facilidades, pero además la idea de nosotros es que el joven se prepare para seguir estudiando. Básicamente nuestro enfoque es el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, el Tecnológico o cualquier universidad del país. Consideramos que los jóvenes que salen de nuestro plantel están al nivel de cualquiera parte de nuestra República. Maestro, una pregunta, subdirector. ¿Qué es sobre las inscripciones? ¿Ya pueden ir viéndolas? ¿Ya se abre? ¿Qué pasa ahí? Bueno, nosotros tenemos abierta todavía la solicitud de poder presentar el examen para ingresar con nosotros. El examen lo presentamos el día 26 de junio, pero estamos abiertos a recibir a todo el alumnado que se pueda presentar a cualquier especialidad todavía. Me parece maravilloso y sobre todo porque es bien importante. Primero, que los jóvenes se preparen, que sean algo en el futuro, que son carreras muy importantes. Ahí inclusive yo he llegado a veces al taller y me encuentro con, ya trabajando en un taller, este es mi taller. ¿Y dónde estudias? No, estuve ahí en el CECATIS inclusive, ¿no? Y estuve también en el CECATIS y estuve haciendo, aprendiendo una… y eso es bien importante, ¿no? ¿La ubicación del CECATIS 14? ¿Cuál es? Bueno, nosotros estamos ubicados en la carretera Acapulco-Sihuatanejo, en el kilómetro 6.5 o 6.5. Estamos en un módulo escolar, estamos con otras dos instituciones también educativas. Muy bien, me parece maravilloso, muy bien. Maestro, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más decirles que estamos abiertos a todos los alumnos que quieran ingresar con nosotros. El día 5 y 6 tenemos unas exposiciones de los trabajos finales que han presentado los muchachos o que han elaborado a lo largo del semestre. Los invitamos a que estén con nosotros a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del plantel. Yo quisiera abrir este espacio para dejar constancia, por ejemplo, que esta… Esmeralda. Esmeralda, nos esté trayendo información y nos esté invitando. Ella tiene la facultad de invitarlos, de traerlos, de hacer algunas entrevistas y para todo en lo que podamos servir para que haya más información, para que se dé más información a los jóvenes que les interese ir a estudiar a este plantel para que nos los estén trayendo. De hecho, profesor, contamos con el club de danza que el año pasado ganó el tercer lugar a nivel estatal. También actualmente tenemos al joven Miguel Ríos Hernández, que ganó el primer lugar a nivel estatal y se fue al nacional. ¿De cuánto? No, en lectura expresional y escrita. Ah, perfecto. Muy bien. Pues entonces esos son logros… Tenemos alumnos que valen la pena. ¿Como tú? Gracias. De veras, fíjense una de las cosas, maestro, y te lo digo con toda honestidad. Esmeralda es una jovencita que se recomienda solita. Tuve el honor de tener a su mamá como alumna y un día nos encontramos, nos vivimos en Walmart, ahí platicamos y de veras, cuando comenzamos a platicar el proyecto de colectivo juvenil, el proyecto de colectivo juvenil, su perfil es precisamente el trato de los jóvenes y sus problemáticas, ¿no? ¿Qué está pasando? Tuvimos algunos temas muy importantes, ¿no? Sí. Como el de la drogadicción, tuvimos el de valores… El tabaco también, alcoholismo, el noviazgo, el medio ambiente. Sí, entonces fueron temas que se fueron preparando muy bien y que Esmeralda invitaba a sus compañeros de otras escuelas, algunos que estudiaron junto con ella en la técnica número uno, otros de otras escuelas, y juntaba a algunos compañeros de diferentes escuelas para dialogar, para presentar trabajos muy importantes que conducen a los jóvenes. Por eso nos sentimos, y ella tiene puerta abierta para poderse poner de acuerdo con ustedes, profesor, podernos traer aquí, por ejemplo, me gustaría mucho, ahora que va a ser la fiesta, podemos tener el programa donde Esmeralda nos traiga parte de lo que pasó ahí, la coronación, dos minutos, entonces parte de la coronación, parte de todo el evento, cuando el chavo fresa… El chico se ve, el chico se ve, dice el chavo fresa, ¿y qué quiere el chavo fresa? Bueno, entonces nos traigas información, nos traigas al subdirector nuevamente, y vamos a platicar más ampliamente, profesor, porque hay jóvenes que necesitan mucha información, ¿no Aura Mar? Claro, creo que es importante el que sepan los chicos de secundaria, qué alternativas tienen para su formación media superior, y pues bueno, esta es una excelente opción, este Betis 14, ubicado en la carretera Pie de la Cuesta. Bueno, encantadas de haber tenido esta tarde la presencia de cada una de ustedes. Esmeralda, joven, muchísima suerte a las señoritas que estuvieron aquí presentes, enhorabuena por su belleza, por su talento, por su inteligencia, y pues bueno, vamos a ver los resultados, y esperamos también tener a ese club de danza, y a los talentos que seguramente ha de tener esa institución educativa. Y bueno, Esmeralda, te dejo una tarea muy específica, me gustaría que comenzáramos el próximo domingo, empezáramos con el taller de… ¿cómo se llama? ¿en el que estás? Electromecánica. Electromecánica, para platicar un poquito más con el maestro, contigo, y si quieres traer dos compañeros más, que podamos platicar qué hacen, cuál es el trabajo que van realizando. ¿Le parece, maestro, que vayamos haciéndolo de esta manera, y después invitamos otras especialidades, que vamos a estar domingo a domingo, y vamos presentando lo que se hace en las escuelas en Acapulco, lo que hace el Cebetis 14, y vea la gente, los jóvenes, sobre todo los que quieren estudiar, y que no saben todavía para dónde voy a jalar, pues vean qué hay como opciones para que ustedes vayan a estudiar. Y no es porque sea mi escuela, pero hay calidad, no hay cantidad, hay calidad. Eso lo vamos a ir desarrollando, ya vi el maestro, habla inglés, pero habla más español que inglés. Y es muy bueno, las tácticas le funcionan para la perfección. Claro que sí. Bueno. Bueno, pues vamos a unos comerciales, no le cambien. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados, te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla. El resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por SUB TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado Ya estamos aquí, de regreso. Vamos a escuchar dentro de un momento a estos dos talentosos artistas, a Francisco Javier en el teclado y aquí a una inigualable blog. Vamos a escuchar sus primeras melodías que con mucho cariño para todo nuestro teleauditorio les van a dedicar estas piezas musicales. Antes yo quisiera comentarles un poquito, Omar, fíjate que había comentado que iban a estar aquí el grupo, parte del grupo de los transformes. El grupo de transformes son jóvenes, ahora ya señores, porque yo los conocí, jovencitos, y abuelos y abuelos, pero el año de 1983 más o menos me acuerdo que comenzamos a formar ese grupo que era de los... Corningston, 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 que lo formaba, me acuerdo, Javier, estaba en la guitarra, Marcelino, en la batería Jesús, Chucho, y en la voz estaba Enrique Brito, Rodríguez, y que se fue haciendo un grupo extraordinario, por algunas circunstancias de la vida, ¿no? Algunas cuestiones que comenzaron a tener... Estaba en esos momentos este programa, pues indiscutiblemente que tuvieron que abandonar ese grupo y un día llegaron al Parque Papagayo. Cuéntanos, Enrique, ¿qué pasó ahí? Bueno, buenas tardes a todos y este... Quiero agradecer, profesor, a ti, porque aquellos años para nosotros era, pues, un resplandor de tu participación. Llegamos al Parque Papagayo y, pues, tú nos diste el nombre actualizado de Transformers Show. Así es que, a partir de esa época, junto con los integrantes, quiero decirte que hubo una transición. La meta, la meta de nosotros era, al final, lograr que se formara un grupo musical relacionado a personas con discapacidad directamente. Pasaron varias épocas, varios años, desde el 77 para acá, al llegar a la época que tú mencionas. Y, bueno, ya cuando se conforma Transformers Show, pues sí, la idea era directamente tener un grupo musical formado por personas con discapacidad. Desafortunadamente, algunos ya fallecieron y ya no nos acompañan, ¿no? Bueno, en este día me hace falta un integrante más, que es Carlos Hernández, que no puedo estar por problemas de actividad de trabajo, pero los que todavía sobrevivimos a esta vida, pues está Francisco Javier y estoy yo. Que eso fuimos los directivos oficiales. Y los pioneros. Y los pioneros de este proyecto. Es muy importante porque, fíjense ustedes, recuerdo aquel momento en que llega Enrique Brito, me llega a visitar al Parque Papagayo. Enrique Brito, pues tuve la oportunidad de estar, de ser su maestro ahí en la Prepa 7. Y ganó un concurso de canto ahí en la Prepa 7, ¿te vas a acordar? Sí, participé en un casting de Prepa 7, no digo, pero grande es Dios que yo gané. Claro. Y de ahí me fui al estatal. Así es. Y de ahí me fui al internacional. Sí, al nacional. Al nacional, después al internacional. Entonces, ya después, cuando llegamos al parque, ya llegamos contigo ya un grupo formado de gente talentosa. Indiscutible. Gente con discapacidad, que cada uno de ellos… No, pero déjame comentarte una cosa. Fíjate, Auro Amar. Cuando llega Enrique Brito, llega ya después de haber dejado el Corinstone, y dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a ver a Barreto, a ver qué nos puede ayudar ahí con lo del parque, ¿no? Entonces, llegan y le dice, oye, pues, Barreto, profesor, estamos y ya no estamos en el grupo de Corinstone, hay problemas, etcétera, etcétera, y punto y coma. Y luego, pues, queremos seguir formando el grupo, queremos no olvidarnos de seguir tocando. Y yo le digo, oiga, pues, yo tengo algunos instrumentos, ¿por qué no van? Los tengo precisamente en los camerinos, ahí tengo algunos instrumentos. Tengo el bajo, tengo el órgano, tengo una consola. ¿Y por qué no le entran? Bueno, pues, ahí está, nos hacía falta la batería, creo, ¿no? Nos hacía falta la batería. Bueno, pero ya dice, ah, ya comenzamos con algo. Y ahí les vi sus ojitos así de que, órale, vamos allá. Había una consola Ampex, ¿me acuerdo? Ah, sí, Ampex, Rafael. Ampex, una consola de Ampex. Sus bocinas y el bajo y el órgano que lo tocaba Javier. Y a todos, esos son de ustedes y adelante. Se conforma el grupo, lo presentamos en el Parque Papagayo. Y en ese entonces, Aura Mar, fíjate que estaba una serie de televisión de caricaturas muy famosas. Los transformes, que eran carros, se transformaban en, o eran robots y se transformaban en carros, se transformaban en varias cosas. Y yo dije, bueno, estos amigos se transforman musicalmente, porque yo los oía tocar, los oía cantar, los oía que… No, no, cuidado, era otra cosa. Transformaban. ¿Cuántas personas eran las que constituían el grupo Enrique Brito? Bueno, al principio éramos siete, ocho más o menos. Pero, le digo, venían otras personas que no tenían discapacidad. Cuando aterrizamos ya el proyecto de población con discapacidad de ese grupo, ya éramos seis directos, seis directos y pues bien articulados en este caso. No, sí, porque eso fue una condición que yo le puse a Enrique. Enrique, para que esto se conlleve bien, deben de ser todos que tengan problemas de discapacidad. Pero el bajista, no, hombre, el bajista, no, era nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? El Ineo Molina. El Ineo, que trabajaba en el Parque Bapagayo, era de seguridad y toca muy bien el bajo. Pero le dije, no, bueno, para que el Ineo pueda permanecer, pues quiebrele una pata, quiebrele una pata o a ver qué le hacen, pero tiene que ser transforme, ¿verdad? También quiero mencionarte que el amigo Batata, Sergio, que ahora está en Tijuana, también participó con nosotros y lógicamente sí tenía una discapacidad. Pero bueno, se fue modernizando todo esto. Saludos a todos aquellos que andan fuera del país y pues aquí estamos, ¿no? Así es. Y bueno, hablando de Tijuana, fíjense, le quiero mandar un saludo allá a mi comadrita, mi comadrita, fíjate, mi comadrita hermosa, mi comadrita Shua, que me está viendo allá desde Tijuana, a mi hijadito también, que está también más inquieto que nunca porque está creciendo, creciendo ese niño. Comadrita, te mando saludar, te mando muchos saludos, te quiero mucho y sabes que te aprecio. Tienes todo mi cariño, todo mi respeto y te mando muchos saludos. Eres una señora bien hermosa, bien linda y de veras mucho, pero muchas felicidades porque eres bien linda. Mi comadre Shua Zacarías Mata. Así es que, comadrita, un abrazote grande y te dedico esta primera canción que se llama… Eh, profe, antes de esto, yo quisiera mencionarte algo. Estamos aquí porque decíamos… Ok, bueno, sí. Decías tú la canción que dio el éxito, que dio un giro tremendo, ¿verdad? Y que sobre todo porque quiero mandárselo a mi comadrita, que lo ve… Comadrita, para ti esta canción. Vámonos. Esta canción se llama y la dedico para todos ustedes, nunca más podré olvidarte. Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí. Muchachita, de ojos tristes, muchachita, tú te fuiste y nunca te volví a ver. Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que no estás, y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte. Nunca más podré olvidarte, aunque te encuentres lejos de mí, aunque estés allá en la otra parte de la inmensidad. Nunca más podré olvidarte, porque eres mi reina, mi princesa, eres mi amor, te quiero. Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que no estás, y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte. Ahí está, comadrita linda. Para ti, comadrita, con todo mi respeto. Vamos a un corte comercial. Regresamos. No le cambien. ¡Ay, es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. E-O-E-O-E-O-E-O-A Siga la mañana. E-O-E-O-E-O-A Siga la mañana. E-O-E-O-E-O-A Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por SUB TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado Continuamos con esto tan bonito que es Enrique Javier, Los Transformes. Y hay cosas que tenemos que recordar. Yo recuerdo aquellos momentos en que fueron a tocar allá esa fiesta con Mary Wismuller, la esposa de Tarzán. ¿Te acuerdas? Sí, un año nuevo creo que fue. Sí, fue un año nuevo. Y la verdad, bien pagado, todo especial. Sí, ahí los promovíamos. Ellos se iban porque tienen familias. Javier, Enrique, Carlitos, todos tienen familias, tienen hijos. Y sobre todo una de las cosas que yo quiero destacar, que son muy responsables, ellos son muy responsables. Yo quisiera platicar un poquito, dejo el micrófono a Oramar para que platique un poquito con Javier. Yo quisiera en primer lugar saber el encuentro como artistas, en dónde fue, cómo se conocieron, cuál fue la historia en sus inicios de este maravilloso grupo Transformers. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Francisco Javier Rodríguez García. Nosotros iniciamos, ya cuando formamos bien el grupo, nos conocimos en un lugar muy pequeñito que se hacía llamar Centro de Rehabilitación. Es por mencionar algo, pero la realidad no era un centro de rehabilitación. Yo lo tomaba como una segunda casa porque ahí se juntaban muchos discapacitados. Pasaba una camioneta, nos llevaban a diferentes lugares, pasaban por diferentes lugares de personas discapacitadas y ahí nos llevaban. Y ahí nos conocimos con Enrique, ahí conocí a mi esposa. Y formamos un grupo tan bonito como que se hizo también llamar en su momento, que se llamaba Fraternidad Cristiana de Enfermos y Limitados Físicos. Eso era a nivel nacional y ahí nos conocimos, ahí formamos el grupo musical y de ahí salió de ahí. Ahí fue cuando nos conocimos Jesús, que en paz descanse, ya falleció. Su amigo, su hermano Marcelino también, que ya falleció. Ellos eran dos hermanos y fueron parte del grupo musical de los Transformers. ¿Y el teclado dónde lo aprendiste? Ahí mismo, ahí en el centro, cuando yo entré a ese centro de rehabilitación, mi abuelita tenía unos cuartitos y le rentaba a una familia. En esa familia estaba un muchacho que se llamaba Feliciano. Él fue el que me invitó a que yo fuera a ese centro de rehabilitación. Y yo le dije, me dijo, oye Javier, quiero llevarte ahí. Yo, dentro de mi ignorancia y mi infancia, pensaba que era la única persona que estaba así. Yo nací en el barrio de la fábrica. Entonces, al momento de que yo ingresé ahí en ese centro, ahí había instrumentos, el que no quería aprender, porque de plano no le gustaba la música. Yo ahí aprendí, yo cuando entré, yo ya sabía tocar guitarra, pero a mí mucho me llamaba la atención el teclado. Entonces, lo primero que aprendí fue el acordeón, con el acordeón. ¿Y algún maestro en especial que recuerde que le haya enseñado el teclado? No, no, ninguno. Ninguno, solo aprendí yo viendo métodos de teclados, ahí solito aprendí y tuve la dicha que Dios me iluminó. Una autodidacta, ¿qué tal Francisco? Encantada. Sí, gracias, muchas gracias por estar aquí. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias porque nos han acompañado durante muchos años, Enrique, ya tenemos muchos años en esto, ¿no? Ya, profe, ya muchos años y yo quiero decirte que a la fecha, gente que tuvimos sus eventos, gente que tuvieron sus hijos, les tocamos, se casaron, les tocamos a los hijos de los hijos y bueno, es una trayectoria grande, ¿no? Una trayectoria que la verdad siento que todavía no estamos a la deriva. Nosotros queremos seguir en este proyecto. Eso es. Hay tantas cosas que platicar, tantas cosas que platicar. Yo me acuerdo de Marta, tu esposa. Sí. Me acuerdo de Marta, tu esposa, también inusualidad. Que me están viendo por el Face. Por el Face. A mis hijos, a mi nuera, a todos. Así es. A todos los familiares. Pero quiero concretamente platicar de esta mujer porque deberá ser un amor tan grande. Me iba a buscar, a veces se encontraban, cuando tienes tantas dificultades, según yo, ¿no? Para trasladarte con su silla de ruedas y se encontraban, se buscaban y qué cosa tan hermosa, tan maravillosa. Sigue con su esposa, ¿cuántos hijos tienes con ella? Dos hijos, tres hijos tengo al momento. Tres hijos y nietos, ya creo. Y nietos también. Y nietos, dijera un amigo mío. Quiero decirte que cuando Transformers empezó la etapa de giras y todo lo demás, pues yo abandoné mucho tiempo el hogar, mucho tiempo el hogar. Yo ya andaba en el estrellato, ¿verdad? Oaxaca, Michoacán, México, Estado de México. Ya andábamos nosotros dándole la vuelta al mundo. Quedó pendiente la grabación. Siento que si hubiéramos metido esa grabación a tiempo, no hombre, yo... Pero eso lo vamos a platicar porque voy a pedir yo, hay muchos amigos como César Zambrano, como hay muchas gentes que nos van a ayudar para poder rehacer nuevamente este grupo. Yo estoy seguro, gentes altruistas que nos van a ayudar, Enrique. Sí, yo considero que nos den la libre expresión. Y la oportunidad. Y la oportunidad, nosotros queremos seguir en este proyecto. Claro que tendremos que ir en la búsqueda de más personas con discapacidad. Sí hay aquí en Acapulco, en Guerrero. Hay compañeros que se encargan de esto, que trabajan. Y no es cuestión de ir, llamar y darle la oportunidad. Bueno, pues ahí está esta muchacha, esta famosísima que llega a esta... Cristal. Cristal. Su hermano, que toca muy bien el órgano y que es un excelente contador. Toca muy bien el órgano, el hermano de Cristal. Yo recuerdo a ellos por el profesor Morales, que es el papá de ellos. Fuimos compañeros ahí en la escuela, en la Club de Leones. Entonces, hay mucha gente con talentos. Hay mucha gente que puede y debe de estar apoyada por muchas gentes que podemos hacerlo. Y bueno, seguimos la plática. Pero antes, ¿qué vas a interpretar? Otra de las canciones, profe, que nos dio la vuelta y talentosa. Esto dice, para todos ustedes, amar y vivir. Amar y vivir. Amar y vivir. Amar y vivir. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después no me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero Mucho todavía se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando y meras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta noche Teniéndote cerca de mí hasta que muera ¿Por qué no he de saber que te quiero, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si pinto en mi alma con el alma tuya? ¿Por qué no he de decirlo? No he de decirlo mucho que te quiero No he de decirlo mucho que te amo Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando y meras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta noche Teniéndote cerca De mí hasta que muera Enrique Brito acompañado en el teclado Nada menos que de Javier Javier que bonito Francisco Javier Y miren nada más Arranca los aplausos todavía Enrique Todavía la hace dice Y se vive solamente una vez Maravillosa voz Y el teclado aquí con Francisco De verdad Gente muy talentosa Y encantada de poder en un momento dado Esta tarde, noche Conocerles Y yo les auguro pues todo a una Un sinnúmero de parabienes Esperando que haya gente Que apoye ese proyecto que tienen ustedes latente Hay gente con mucha capacidad artística Con mucho talento Que es bien importante que se les impulse Y esperemos que César Sabrando A través de su fundación Y otros organismos gubernamentales Que pudieran también regresar a ver A esta gente tan talentosa Y que bien merece el que se les dé el respaldo Y el apoyo Y agradecida también a Julio Por este espacio Que en un momento dado Les está dando a esta gente Porque esta es una Una ventana Que cree uno Que no lo ven Pero sí Toda la gente Que sigue Surteve Notas claves Y algo más Está en un momento dado Deciosa De saber Si en un momento dado Ustedes Todavía se les puede contratar Para amenizar fiestas Si hay en un momento dado Este Eso Y Vamos a regresar En unos instantes Por favor No le cambien Este es su programa preferido Notas claves Y algo más ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán En la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución de Surteve Al voto razonado Es un incendio forestal Guerrerito Alguien lo inició Por accidente ¿Sabías que los incendios forestales Son muy peligrosos? Además contribuyen Al calentamiento global Oye guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? Claro Llamando por teléfono Al 911 Las quemas Además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales Y plantas que viven En nuestros bosques y selvas Además de que afectan Nuestra salud Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Este baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha Pureza ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla El resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Zoom TV Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos Como salud, educación, seguridad Protección civil y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan Para compartirles nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado Pues ya estamos aquí de regreso nuevamente Escuchando a los transformes en esta tardecita maravillosa Y bueno, van a interpretar a continuación una belleza de canción Naila Para todos ustedes Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y yo me quedé tan tranquilo Otra cacuera en tu caso Se hubiera puesto a llorar Yo, cruzándote brazos Dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acusarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te casaste Buena suerte Vives cien años contenta Y que a la hora de mi muerte Dios Ni te lo tome en cuenta Que se al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Más Como tu novio es rico Te duro una profecía Allá Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi noche Que mi boca te besó Y te despertarás llorando Y te llamarás Cobarde Cobarde Como te lo digo Como te lo digo Yo Era una noche De luna Mayra lloraba Ante mí Ella me dijo Con ternura Que me amaba Con locura Yo le pregunté Por qué lloraba Y ella me contestó Así Ya Mis caricias No son buenas Ya Ya no soy Naila para ti Ya Me entregué Con otro hombre Ya 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 no soy Nada para ti Naila Di Por qué me abandonas Tonta Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mí Ya no busques Otro sendero Te perdono Porque sin Tu amor Se me parte El corazón Tengo que decirte adiós En silencio En silencio En silencio Y sin nombrarte Pues yo no puedo arrastrarte A pagar tan duro precio Sabemos que fuimos necios Que todo fue una locura Que no pocas amarguras Ya llevamos compartida Que si lo dictó la vida Que si fue nuestro destino Solamente es el camino De aquel Que se enamora Mala Mala Dí por qué Me abandona Tonta Tonta Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mí Ya no busques Otro sendero Julio Te agradezco mucho Esta gran atención Que has tenido para nosotros Y yo creo que Transformer Este día Va a tener historia Aquí en Guerrero En Acapulco En Guerrero Y en el país Muchas gracias Por esa invitación Hay alguien en el teléfono Hay alguien en el teléfono Que quiere Bueno Bueno Creo que ya colgó Bueno Doña Irene Me escucha Creo que colgó Estaba doña Irene Al teléfono Estaba precisamente Diciéndonos Y felicitándonos Por qué programa Tan hermoso Tan bonito Estaba Disfrutando Estas canciones Y esta música Doña Irene García Que nos está viendo Que es nuestra Fan número uno Y la vamos a invitar Para que venga al programa Para que la conozcan Y Ella quería decirlo Desgraciadamente Se cortó la comunicación Pero Ustedes son triunfo Donde lleguen Donde vayan Donde se presenten Es un triunfo Y esto va a continuar Y esto va a continuar Porque Vamos a hacer nosotros Una campaña Para poderlos ayudar Y con producción Que esté por aquí Que esté por aquí César Zambrano El licenciado Otra gente Otra gente Nos está viendo Nos está viendo Medio centenares De personas Aquí en México Y fuera de México Queremos decirle A todos ellos Que aquí estamos Aquí estamos Más gorditos Que existen Y que existimos Y que tienen ganas De triunfar Y que tienen ganas De formar ese grupo Y eso nos enarbola más Y vamos a escuchar A continuación ¿Por qué? Porque eso nos enamora Escuchar esas canciones Tan bellas Bueno, ahora Le voy a pedir a Javier Otra canción bellísima Que todo el mundo conoce Se llama Esclavo y amo Ay, esclavo y amo Quiero mandar saludos A todo el personal Del CRIP Guerrero Donde actualmente Estamos ahí Laborando Para todos ellos Y a mi amigo Roger A mi amigo Rogelio Que nos está viendo Rogelio Osuna Mi amigo del alma Te quiero hermano Yo tengo mucho Que agradecerle a Rogelio Porque cuando yo estuve Con cáncer Él iba a mi casa Fíjense nada más Qué detalle Qué detallazo De un amigo Que merece Que lo ama Y lo quiera mucho Iba a mi casa Me llevaba al médico Y me traía Me regresaba a la casa Qué bueno en detalle Amigo de mi corazón Siempre vivirás en mi mente No sé Qué tiene en tus ojos No sé Qué tiene en tu boca Qué bueno en mi corazón Y adiós Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche Cuando me acuesto A Dios le pido Quiero olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Qué influencias Qué influencias Tienen tus labios Que cuando me besas Tiemblas Y hacen que me sienta esclavo Y amo Del universo Qué es esto Prodigio Mis manos florecen Rosas, rosas, rosas A mis dedos crecen Mi amado Besome las manos Y en ellas, oh gracia Brotaron rosas como estrellas La belleza De estar enamorado De sentir piel con piel Caricias con caricias No sé Qué tienen tus ojos Que me hechizan Me enamoran Me encantan De noche Cuando me acuesto A Dios le pido Olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Qué influencias Tienen tus labios Que cuando me besas Tiemblan Y hacen que me sienta esclavo Y amor Del universo Esclavo Esclavo y amo En voz de Enrique Brito Y en el teclado Javier Bueno, vamos a un corte comercial Regresamos No le cambien Esto se está poniendo Muy bonito Regresamos ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen Quienes aparecerán En la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán Todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución De Sur TV Al voto razonado Ay, es un incendio forestal Guerrerito Alguien lo inició Por accidente ¿Sabías que los incendios Forestales son muy peligrosos? Además contribuyen Al calentamiento global Oye, guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? Claro Llamando por teléfono Al 911 Las quemas Además de que pueden Provocar incendios Son malas para los animales Y plantas que viven En nuestros bosques Y selvas Además de que afectan Nuestra salud Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con Excelente servicio A domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo Se metieron? Todos queremos saber Qué pasa en La Grilla El resumen semanal De las campañas políticas Con Abel Salgado Todos los sábados De 5 a 6 de la tarde Por SubTV Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos Acerca de temas Importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también De la alerta de género Además Queremos que las niñas Y niños Como nosotros Nos conozcan Para compartirles Nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado Pues aquí ya estamos nuevamente Y vamos a pedirle a Francisco Javier Que le mande los saludos A la personita Encantadora Que le esté viendo Allí en casa Por favor Francisco Gracias Quiero mandar un saludo A mi familia Allá en la calle 6 de enero En la colonia La Laja A mi neta Este Adriana A mi neta Giovanna Valeri A mi neto Luis Manuel Y a mi neta La mayor Mariana A mi hija Y a toda mi familia Especialmente a mi esposa Carmen Mariano Te amo Pues aquí están los saluditos De Francisco Javier Y a toda la familia Acapulqueña Que nos está viendo Encantadas Allá en casita Por estas melodías Tan sabrosas Que en un momento dado Vamos a seguir escuchando Y ahorita Y ahorita Francisco ¿Qué más nos van a interpretar? Yo quiero antes también Mandar saludos Por favor A mi familia en especial A mi esposa A todos A mis hijos Y a todos Y a todos mis amistades Porque esa lucha libre En este nuevo grupo Vamos a estar invitando Vamos a estar invitando Gente que yo sé Que son altruistas Que nos van a ayudar Por eso vamos a estar Envía saludos a toda la población Con discapacidad del país Y de fuera del país Que aquí estamos Y vamos a seguir Trabajando Y esto dice así Nos despedimos Nos vemos El próximo domingo En punto de las 6 de la tarde Notas Claves Y algo más Que Dios Les bendiga Y con esta canción Nos despedimos La arena estaba De bote en bote La gente loca De la emoción En el ring Luchaban los cuatro dólares Ídolos De la prisión La arena estaba De bote en bote De la gente loca De la emoción En el ring Luchaban los cuatro dólares Ídolos De la prisión El santo El cavernario Bludemo Y el buldos El santo El cavernario Bludemo Y el buldos Y la gente comenzaba a gritar, se sentía inaldecida sin cesar Y la gente comenzaba a gritar, se sentía inaldecida sin cesar Métele la chicho, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Sácale los calados, déjale los ojos, sácale los pelos, sácalos del rin Métele la chicho, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Sácale el caldado, déjale los ojos, sácale los pelos y sácalos del rin Y hay contrataciones también para Transformers en sus fiestas Así es, estamos abiertos Y para mi comadrita Sua, que nos está viendo allá en Tijuana Y a mi carito Alexander, para ustedes, saludos desde Acapulco ¡Vamos! La arena estaba de bote en bote Y la gente comenzaba a gritar, se sentía inaldecida sin cesar Y la gente comenzaba a gritar, se sentía inaldecida sin cesar Métale la Nelson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Sácale el caldado, déjale los ojos, sácale los pelos, sácalos del rin Terminamos Y Estrella Rodríguez ¿Qué parece mi gente?